Silenio Luz Música He sido siempre actriz cómica Siempre me contraté de actriz cómica Porque cuando yo le dije a mi padre Que quería ser del teatro Yo estaba estudiante Y me dijo mi padre, ¿tú te has mirado a este hijo? Digo, yo soy papá Soy feoche y menudilla Dice, ¿y qué vas a hacer tú en un escenario? Digo, pues a hacer reír a la gente Dice, anda, anda, no, no seas loca Digo, pues sí, papá Mira ahí está, que era cuando Loreto Prado Era Loreto Prado Digo, ahí tienes a Loreto Prado Es tan feo más que yo Y menudilla como yo Digo, mira, de ella aprendí muchas cosas Ingenias y naturales Decir las cosas como uno a la gente A mí cuando me dio Que estuve hablando con ella varias veces Me dijo, mira, eres pequeñita y fea como yo Así que tú serás una actriz cómica muy buena Porque usted nunca fue la actriz guapa Y la actriz maravillosa Mire, mi padre fue el que me enseñó A que yo era una mujer Más bien tirando pa fea que pa bonita Mis hermanas son guapas Pero yo era la fea de la casa Pero era la graciosa Como era la graciosa Yo me iría muy feliz Pero era la fea de la familia Y eso no le importaba A mí no Ser el patito feo Ah, no, 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 no Porque como mis padres y mis hermanas Me querían lo mismo Nunca llegó a ejercer usted de maestra, ¿no? Nunca No, estuve en esos dos meses Es que en la carrera se va a un colegio A hacer una especie de ejercicio Con los parvulillos Que son los que a mí me gustan Porque a mí Fui maestra de escuela Porque a mí los niños me vuelven loca Yo los niños pequeños Yo voy por la calle Y veo un niño pequeño Aunque lo lleve la madre Y se me van los ojos Como si fuera una laja Se me van los ojos Detrás del pequeño Y mira, tengo la suerte De que aquí por toda España Cuando va una madre Con un niño de 6 o 7 años El niño dice Rafaela Fíjate Visto a mí es que me pone gorda No te lo puede figurar La alegría que me da Que un crío tan pequeño Me llame Rafaela ¿Y qué le gustaría usted enseñar A los parvulillos, a los niños? Ah, yo les enseñaría La religión La doctrina Que es como se empieza Enseñándole que hay Dios Que tiene que ser bueno Y obediente Vistas cosas bonitas Sencillas Pero muy de verdad Yo creo en los santos Creo en Dios muchísimo Ahora, en los milagros Yo espero de Dios Pero no he visto milagros Yo en la vida Todavía Lo que ha obtenido Ha sido a base de sudor Yo a base de trabajo Y a base de... De manera que Soy creyente Pero me parece que Que los milagros Se hacen más despacio ¿Se acuerda usted De la Fermina? Hombre, es un personaje Que no se me puede olvidar Es en el que empecé A ser un poquito conocida A ser célebre Los militares de aquella época Por desgracia Que Madrid estaba lleno De soldados militares Iban por la calle Y de vez en cuando Que se lo voy a decir A la Fermina Y la Fermina salió ya En los cuarteles Y toda parte Usted se inventó una frase En esa obra ¿No? Sí Esconfío Esconfío ¿Y cuando decía usted eso? Y decían los soldados Por la calle Esconfío Esconfío ¿Y por qué decía usted Esconfío Esconfío Porque el señorito Me quería meter mano Decía Porque yo te cogeré Este brazo Y yo ya cuando empezaba Con el brazo Que iba subiendo Esconfío Esconfío Y esa frase Que cogieron los soldados Y en toda Madrid En los tres años de guerra Nos hablaba más Que de Esconfío Esconfío Y eso fue durante la guerra Eso es la guerra Estuvo usted toda la guerra Y toda la guerra Con la Fermina Llenábamos el teatro Todas las tardes Que entonces No había más que una función Nada más que la de tarde Porque ya por la noche No se podía estar Por la calle A las 10 de la noche Y cuando había bombardeos ¿Qué pasaba? Uy Estábamos en el teatro El teatro lleno Empezaban a tocar Unas sirenas Que tocaban Ya todo el mundo Sabía que había bombardeos Se callaba todo el mundo Se apagaban las luces Dejaban unas bombillitas De esas Para que hubiera Una pequeña claridad Y allí Escuchábamos Todo el bombardeo Se acababa el bombardeo Se encendían las luces Y se terminaba la comedia Como si no hubiera pasado nada ¿Y no tenía este miedo? ¿Cómo que teníamos? Todos estábamos muertos de miedo Pero como así estábamos viviendo Así se hacía ¿Usted no ha sido empresaria nunca? Nunca Ni me gusta Es una responsabilidad No ya por el dinero Primero porque yo nunca he tenido Un capital para ser empresaria Y sin un capital no se debe de ser empresaria De manera que yo siempre he contratado Pero una actriz tan popular como usted ¿No gana dinero para...? Se gana pero... No... No me llama a mí la atención Llevar una responsabilidad de una compañía Dice... Tú no te puedes figurar eso Está mejor que los empresarios no sean cómicos ¿Se gana mucho? ¿Se gana poco? ¿Se gana para tirar? No... Se gana para vivir Y si llegas a ser la primera figura Pues tienes un sueldo bastante decente La casa de los Martínez Que en televisión tres años ya es Por supuesto la casa de los Martínez Fue lo que nos unió más Y a mí me dicen muchas veces Lo del encasillamiento del delantal Al que yo le estoy tremendamente agradecida Pero yo no creo que fue encasillamiento Fue el que pegó muy fuerte la pareja Porque luego nosotros hacíamos cine Nos íbamos Volvíamos Y por ahí pasaron casi todas las actrices Casi todas Y te podía dar ahora mismo tu nombre Pero por no herirla no lo damos Y volvieron a pedir a la pie de la sobrina Mata a su padre Se compra una pandereta Y canta Asturias patria querida ¿Y por qué canta Asturias patria querida? Ay que cruceño con usted tía Pues muy sencillo Porque mata a su padre Se compra la pandereta Y canta Asturias patria querida Mira... Empezamos para hacer nada Pues trece capítulos Y ahí nos quedamos cuatro años Fue un impacto Porque hace ya veintidós años O veinticuatro Que se ha terminado de emitir ese programa Y todo el mundo me pregunta por él Siempre Todo el mundo lo recuerda con un gran cariño Cuatro años estuvieron haciéndolo Sí, cuatro años Fue bonito Porque como pasaba tanta gente interesante Tanta... De todas clases No solamente artistas Sino pues médicos De todo Pastoreros De pronto un cura Una señora que venía a enseñar Cómo se hacía una labor En fin... Todas las conversaciones Que manteníamos con los invitados Eran muy interesantes Y nosotros Bueno, no teníamos ni idea de hacer entrevistas Pero yo creo que Que ahí estaba el encanto precisamente ¿No? En que preguntábamos Pues lo que se nos ocurría Siempre dirigidos por Romano Villalba Y preguntándole al interesado Qué es lo que le apetecía Que le preguntásemos Porque era el objetivo De su visita principal A televisión ¿No? Pero las cosas que iban surgiendo Y que se nos ocurrían Pues supongo que era Lo que hubiera preguntado Cualquier ama de casa Y eso pues gustaba Y luego también Cuando se marcharon Rafaela y Florinda Pues estuvieron las hermanas Hurtado También estuvo Lali Sol de Vila Haciendo otra temporada Tuvimos varias chachas Pero bueno Las que más impactaron Fueron Rafaela y Florinda De hecho casi se quedaron encasilladas En papeles de chacha Durante toda su vida ¿No? Sí bueno Pero les ha hecho ricas eso ¿No? Señora Ya sabe usted que servidoras Estamos con el trajín De la preparación del congreso De las asistentas de hogar Nuestras ausencias Bueno ya sabe la señora Serán cubiertas Por Fernanda y Teresa Las parrondo Siempre al pie del cañón Cumplidoras Como la que más Otra época también Vía muy buena Con la casa de los Mujeres Ahí trabajaba Julita Martínez De la señora Martínez Sí 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 Que era una casualidad Porque él se llamaba Julita Martínez Y era la casa de los Mujeres ¿Y qué opina usted De Julita Martínez? Que no parece Que es una gran cómica Y que yo no me explico Porque esta mujer No sale como debe de salir No está donde debe de estar No me lo explico Porque es una cómica Y con qué naturalidad A mí me daba rabia Porque claro Me daba rabia El que principalmente Me conocieran por eso Porque yo había hecho Pues bastante cine con éxito Había hecho teatro con éxito Y de pronto pues pasé a ser conocida Por todo el mundo Estaba tocando el micro De pronto pasé a ser conocida Por todo el mundo Por la casa de los Martínez Principalmente Y claro me daba una cierta rabia Pensar que eso parecía Que era lo más importante Que yo había hecho Cuando yo consideraba Que artísticamente Había hecho cosas Pues más meritorias Y eso nos pasó a todos un poco La gente se creía Que éramos una familia Que íbamos allí los viernes A contar nuestras cosas Y a recibir amigos Y cuando se decían Se decían ¿Pero cómo? ¿No son hijos suyos estos? Pues no, no señora ¿Y ese señor no es su marido? Pues no Anda pues ¿Cómo nos engañan eh? Se lo creían Llegaron a creerse Que éramos una familia de verdad ¡Uy! ¡Pero si eres la señora Martínez! ¡Ay que no me lo puedo creer! Vinieron a ofrecerle Usted trabajo de chacha Ay mira eso Tengo una anécdota graciosa Un matrimonio de Toledo Nosotros le ofrecemos a usted Mucho más dinero De lo que gane aquí Si se viene con nosotros A nuestra casa Yo le dije Mira usted Esto es una profesión Que no tiene nada que ver Con irme a servir a su casa a ustedes Digo Yo este teatro Y esta profesión No la puedo dejar Porque yo estoy muy a gusto Vivo muy feliz Y no me puedo ir a vivir A ninguna otra casa a servir De manera que yo le agradezco a ustedes mucho Que se hayan fijado en mí Y que me quieran llevar Como me quieren llevar Y lo que me tienen que dar Y usted estará adorada Y con otro puede jubilar Para servir Esto es gratisísimo Yo no estoy jubilada Que vaya Yo no me jubilo Me querrán jubilar Porque son 84 Los que he cumplido Porque yo no he cobrado La jubilación todavía No me he dado de alta Yo en jubilación En nada Cuando hablaba a ustedes Que nadie tiene dinero que el teatro Que nadie lo gana realmente Porque el teatro se coge con una mano Y con la otra se va gastando El teatro tiene muchos gastos Y luego la vida del teatro en sí Es cara Tiene usted el transporte Tiene usted a este sitio al otro Sale usted de viajes a provincias Los hoteles Las ondas Las sectas Las estaciones Todo es dinero Todo es dinero Y no es sorprendente Que una mujer de la edad De Rafael Aparicio Siga trabajando todos los días Tarde y noche en un teatro Es sorprendente y admirable Por supuesto Yo no creo que pudiera hacerlo Y tengo 20 años menos que ella Ella siempre se equivoca Y me pone uno menos Me quita un año Y yo no me lo quites No, no Tenemos pues usted Cuando nos ofrecimos Yo tengo 20 años menos que ella Y trabajo Y soy muy vital Y he tenido una gran naturaleza Pero Oye, hay que irse ya dosificando Un poquillo Pero Yo por supuesto No quiero llegar a esa edad En un escenario Yo respeto A quien dice Me gustaría morirme en un escenario De entrada a morirme En ver de horroroso Me da una estafa Y en un escenario Debe ser que va a ver Morir un actor Al actor hay que verle En un escenario vivo Y pleno Y lleno de alegría Entonces Yo quiero No creo que aguante No hay No Mire, yo he estado En la comedia de Madrid Trabajando con mi padre De cuerpo presente En mi casa Isabel Garcés El edifante Isabel Ha trabajado con su madre De cuerpo presente Ese señor ¿No suspendían ustedes la función? No señor Porque estaba prohibido No se podía Es cosa Pública El espectáculo Es cosa pública Hoy ya Gracias a Dios Se cierra un teatro O sea que el día Que murió su padre Usted salió Al escenario Yo estaba haciendo Cuidado con la paca Y me hice mi cuidado Con la paca Dos cuidad con la paca Y mi padre Y como hacía usted Esa función Pues haciéndola Viendo muchas veces Que me decían Chata, chata Venga, anda Que ya vamos a acabar Porque claro Estaba una trabajando Y se le estaban cayendo Las lágrimas Usted verá Que bonita película ¿Le ha pasado con otras películas también? Que no han... No, siempre En las películas Unas pegan Y otras salen Muy sencillitas Como yo digo De educación Está bien, está bien Está bien Y cuando una película No funciona Que... Se siente usted mal O... Yo, chato Como el libro No lo he escrito yo Ni la he dirigido yo Yo lo único que he hecho Es tomar parte En la interpretación Si aquello no sale bien O no gusta Pues digo Mira, la interpretación Me pone bien a mí El periodista Dice Rafael Aparicio Muy natural Con su... Me han puesto siempre bien Pues encantada de la vida Aparte de que muchas veces No tendría usted tiempo De darse cuenta Porque estaba haciendo Enseguida otra película ¿No es? Gracias a Dios He hecho muchísimas películas Pero además Ha llegado usted a hacer Hasta diez en un año En un año Sí, sí, sí Pero todo eso Haciendo teatro Es que el mérito Está en que no dejo De hacer teatro Yo hago mis películas Por la mañana Y mi teatro Por la tarde ¿No ha pensado usted Nunca en descansar un poco? Pues sí Pero es que yo esto Lo hago con... ¿Cómo te diría yo? Como si me levanto Por la mañana Y me hace un arreglo Pues igual me voy al cine Me hago la película Y he terminado Para el medio día Y me he terminado Eso es pluriempleo Sí, sí, sí He hecho el pluriempleo Muchísimamente Lo más importante de Rafaela Es el amor Que tiene la prójima La necesidad Que tiene de entregarse A los demás Y claro Consigue que todo el público Española quiera Y que todo lo que hace bien Rafaela Bien o mal O regular Todo cae bien al público Y... Por eso Se ha producido El fenómeno Rafaela Aparicio Que es un fenómeno Bastante insólito Por eso que no No... Que no se da tan corrientemente La gente suele Querer a los actores O los tristes Guistarles Decir que bien lo hace Que no bien lo hace Pero Rafaela nunca dice Que bien lo hace Ni que no bien lo hace Ni siquiera Que graciosa es Que lo es Ahora, lo que sí que dicen Esta señora Me cae mi miedo Qué cosa tan linda Se ha caído Qué fuerte No sé lo que hago Que me quieren tanto No lo sé Porque todo el mundo Se cree que es un poco Uno le da su hermana Otro su tía Otro su madre Algo muy cercano Que les alegra la vida Antonio Ferrandi ¡Ah! Qué buen actor Ha ido a nombrar Muchos años juntitos también En el Infanta En el María Guerrero Hemos estado siete años seguidos Juntitos Todo se hizo popular con Chanquete Pues Chanquete Fue el que le hizo Que los hombres Hasta los chiquillos Lo conocen Yo Es muy buen actor Valenciano Pero muy buen actor Muy bueno Valencia ha dado muy buenos cómicos Yo no tengo El carisma O las ganas de querer tanto Que me quieran tanto Como Rafaela Me gusta mucho que me quieran Pero es que hay veces Que te quedan demasiado Estas son De las que se nos adelantan Y por su culpa Nos dan con la puerta en las narices ¿Y por qué hace usted eso? ¿Por qué se ponen esos hábitos? ¡Ay, qué gracia! ¿Y vosotras ¿Por qué os los ponéis? Porque son monjas de verdad Sí Pues yo no me fiaría, don Paco Pella Llévesela Ay Y esta vez tiene doble pena Si quisiera enmendarse Pues claro que se enmienda madre No ve como llora la pobre ¡Ay, qué desgraciadita soy! Peña Llévesela de una vez ¡Anda! ¡Ay, don Paco! ¡Don Paco! Pues es igual El mes que viene es el 18 de julio Así que a mi plintima ¡Ay! Usted hizo de monja en sortitrón Sí Con Gracita Morales Oye Esa película a mí no se me olvidará nunca Porque íbamos en un coche Que no me acuerdo la marca Es muy nombrada La marca pero no me acuerdo Pero lo tenía que conducir ella Y le dieron unas ligeras lecciones De cómo tenía que llevar el volante Los pedacitos que se rodaba andando el coche Y yo sentaba a la derecha de ella Y ella sin saber llevando un coche Y yo muertecita Cada vez que nos dejaban solas Y decían ¡Hala! Unos metros Que le rodaban cuando Yo me decía Decía ¡Dios mío! ¿Dónde me estrella esta criatura? Un pánico horrible Pasé mucho miedo Pasé miedo y pasamos mucha risa Porque era una película tan graciosa Nos pasaban unas cosas ¿Pero qué ha pasado? ¿Y de Ana y los Lobos? ¿Qué recuerdo? Hombre De Ana y los Lobos Ya sabéis Ahí también me llevé aquel año Todos los premios Sí Yo tengo en mi casa Todos los premios que en España se han dado Todos Los tengo todos Qué bien ¿no? Si no sabéis lo que hay Si no sabéis lo que hay Je 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 La medalla de oro al trabajo se la vio el rey El rey La primera Una de las primeras labores que hizo cuando lo nombraron rey Fue poner aquel año la medalla de oro al trabajo Y me la puso a mí Y cuando me estaba poniendo la medalla a mí se me caían las lágrimas y le manchaba sus manos Y me decía no llores Rafaela, hoy es un día muy hermoso para ti Y le dije majestad lloro de emoción y le di una risa ¡Ah! Qué rico es Te voy a preguntar también por Erasmo Pascual Hombre Ese fue mi marido Un gran genérico Que en el teatro es muy difícil ser genérico Mi marido hacía unos tipos maravillosos Un actor genérico es un actor que nunca es protagonista Eso es, pero siempre hace unos papeles muy difíciles Esa película Cuando yo empecé que tenía que decir esas palabrotas Le decía yo al director Y tengo que decir todo esto Pero bueno, ¿por qué tiene esta señora que decir todo esto? Porque ya verás que luego resulta Porque es muy gracioso Y le decía, pues tenía que ser gracioso decir palabrotas Es una señora que no está en sus cabales Que ha perdido ya la noción B Porque es muy vieja y tiene locuras en él Y si tienes que decir esas palabrotas Porque esta mujer está en el lingo No sabe ni lo que dice Porque tiene que estar cabrones ¿Qué hace hijos de puta? Así como habla esta señora Claro, a mí aquello me horrorizaba Luego cuando he visto la película Digo, pues sí, no está mal He dicho yo para mí adentro No está mal La gente se ríe por mí ¿Se acuerda? ¿Se acuerda de Padre Nuestro? De Padre Nuestro Sí, claro que me acuerdo Que le decía usted a Fernando Rey Que si no lo hubiera dejado yo y no se lo hubiera cortado Y a mí así me acuerdo de la escena Diciéndole si yo esto lo hubiera cortado cuando no debería haber cortado No hubiéramos tenido hoy los aleos que tenemos Y le costó trabajo decirlo A mí no, y hasta le toqué Sí Sí, para que se viera mejor Pero bueno, bueno, y eso es darle naturalidad a un personaje Yo te digo que cuando estoy haciendo un personaje Soy el personaje Lo que tenga que hacer, eso se hace Y lo hago ¿Y ha rechazado usted películas con que no le gusta hacer lo que le piden? No Tan solamente una vez Que tenía yo que enseñar los pechos Y dije ¿Qué? No lo hago ¿Cómo Rafael era así? No lo hago Yo no tengo por qué enseñar los pechos para nada Y como no tengo por qué enseñarlo no tengo que hacer el papel Y se ha acabado No lo hago Y no la hice No la hice ¿Por qué no voy a hacer las cosas naturales y decentes? Si yo no quiero ser de... ¿Cómo se llamaba ese género? Se llama... Tiene un nombre muy... Género... Psicalíptico En mi época era psicalíptico Y al ser psicalíptico ya se sabía que era verlo No lo hice nunca Cuando... En el teatro la censura era muy fuerte Le quitaban a ustedes muchas cosas Uy... Y cosas religiosas todas No se podía hacer cosas religiosas No se podía hacer nada de religión Nada Se podía hacer Pero eso después de la guerra Sí... Tuvimos... Fue poco tiempo lo que duró aquello 40 años No... No duró tanto... ¿Te parece a usted que este país es justo con sus actores? Es... ¿Valora lo que tiene? Yo creo que sí Yo creo que sí Lo que pasa es que no ha habido medios No ha habido medios para... Para poder potenciar Todo lo hemos hecho un poco casero Un poco... Bueno pues... Y sin que eso nos reportara nadie Una fortuna Ni muchísimo menos En comparación con otras... Con otros países Pero yo creo que sí Sí... Están valorando Me ha llegado mi momento En una época En la que he prevalecido bastante De popularidad Y... Incluso de suerte De haber sido protagonista de una película Que ganó un premio En fin... Todo eso... Ya lo he gozado Sé lo que da de sí Y te confieso... Que no vale la pena ser un tío Lo más importante es trabajar a gusto Maestro... Música por favor Si volviera a nacer Volvería a ser de ti Sí, sí, sí Y... Haber cometido errores Como todo el mundo Pero no me arrepiento de ellos Porque me han enseñado A superar las cosas Y bueno... La vida se ha portado bien conmigo Yo creo, ¿no? He tenido éxito He estado un poco tarde Pero... Soy muy popular Y me quiere mucho la gente Yo lo noto Sobre todo cuando murió mi madre Fíjate... Que yo iba a televisión ese día En un programa de Joaquín Pratt Y me dijeron... Sacaban... Y me dijeron... Pero, ¿cómo vas a ir? Tío, peor va a ser paso mañana No la tengo Hoy la tengo muerta Pero está aquí Y tengo que ir Además que le dije a Joaquín No me hagas cantar Porque acaba de morir mi madre Pues... Se bloqueó... La centradilla Cartas... Cartas que aún están sin contestar Hace 9 años Ahí me dió cuenta De lo que me quería gente Me quiere mucha gente Otras no me querrán Pero me quiere mucho Mucha gente Y hay una popularidad Entrañable O sea que merece la pena ser la actriz Esto de ser actor es como un virus, ¿no? Pues mira, es una cosa que se lleva dentro Que tú no sabes lo que tira el escenario Tira... El escenario te tira Como si tú fueras a coger un capital Que te salva, ¿no? Pues tú miras el escenario igual Es igual Ay madre mía Qué alegría mi escenario Yo me despido de mis espectadores Diciendo que se sigan acordando de mí Que le pido a Dios El hacer cosas que les agrade Que les guste Que se rían Que se diviertan un ratito conmigo Y olviden las preocupaciones Eso es lo que yo les deseo A todos los espectadores De acuerdo pues Muchas gracias por todo Y a vosotros también Porque este acuerdo que has tenido para mí Yo te lo agradezco como se merece Yo te agradezco como se merece Y yo te agradezco como se merece Gracias.